Hola amigos de TechCetera, estamos aquí en un evento de Oracle en donde hay noticias grandes y para eso quiero que Germán nos cuente qué hace en Oracle y qué noticias nos trae hoy. Bueno, soy Germán Borromey, gerente general para Oracle, Colombia y Ecuador y hay una noticia que estamos cerrando un evento extraordinario que viene de ser una gira en toda Latinoamérica que se llama Data and AI Forum, donde conectamos justamente los datos con la inteligencia artificial. ¡Suscríbete al canal! Más grande del mundo, seis veces más grande de lo que existe en el mercado, donde vamos a juntar más de 131.000 GPUs en un mismo supercluster que pueden ser utilizadas para justamente hacer procesos de inteligencia artificial con la máxima velocidad. Eso gracias al acuerdo mundial que hicimos con NVIDIA. Y sobre todo y lo más importante, ¿por qué estamos cerrando el evento aquí en Colombia? Porque ya trajimos a la región de nube que tenemos en Colombia desde diciembre pasado los GPUs de NVIDIA. Ya están disponibles aquí en Colombia, en suelo colombiano. Pero, Germán, ¿cómo hicieron eso? Porque todo el mundo está peleando, está en fila. ¿Y ustedes cómo los trajeron aquí, a Colombia? Bueno, Felipe, esto es parte del acuerdo global que tuvimos con NVIDIA. Lo priorizamos. Sabíamos que esto era una visión que se iba a acelerar. Porque cuando lanzamos la región de nube en diciembre, fue un proyecto que venía de... que era un proyecto de 18 meses, que lo logramos hacer en 12 meses, sabíamos que esto iba a explotar. Los procesos de inteligencia artificial en el 2023 empezaron todos nuestros clientes a entender dónde lo puedo usar, cómo lo puedo llegar a implementar. Y como tuvimos esa visión, justamente lo que fuimos es ir a buscar primero esos gráficos al proceso UNIT para tenernos disponibles lo antes posible acá, donde ya nuestros clientes lo están aprovechando, como todos los casos que estamos escuchando aquí en este evento. Germán, hablemos de casos, precisamente. Y también de qué beneficios tiene la nube aquí en Colombia. Porque, a Biasata, digamos que tiene dientes, pero hemos visto que GDPR es más dura. Entonces, ¿por qué acá en Colombia? Bueno, casos concretos. Tenemos uno de los casos, por ejemplo, uno de los buro de créditos más importantes del mundo, implementado en Brasil, un buro de créditos son... Las entidades financieras hacen consultas crediticias, ¿no? Si una persona está apta o no para recibir un crédito. Ya se pueden hacer esas consultas en tiempo real, gráfica, gracias a la capacidad de procesamiento de estos GPUs de inteligencia artificial. Antes se tenía que tardar un día. Y eso mejora los tiempos de respuestas. Hoy los clientes... El mundo se está generando. Los clientes son cada vez más exigentes. Esperan tiempos de respuesta mucho más rápido. Entonces, nuestros clientes tienen que aprovechar este tipo de tecnología justamente para poder brindar un mejor servicio al cliente. Aquí tenemos un caso de uno de los call centers más importantes de Colombia, donde está, armó y desarrolló un agente de inteligencia artificial que habla, Felipe, y vos lo escuchás, parece una persona. El desafío más grande es que con las tecnologías tradicionales no lograban que responda en menos de seis segundos. Y eso, para una conversación fluida, hace que no sea viable. Gracias al uso de estos GPUs para inteligencia artificial, lograron que responda en menos de un siluendo y medio. Y hoy lo estamos escuchando aquí en el marco de este evento. Genial, Germán. ¿Y qué otros casos hay aquí tan cerca con agentes de inteligencia artificial? Porque todos los que oímos son de Norteamérica, de Europa, pero aquí... Este de Colchettan es de acá. Es de aquí, de Colombia. Y tenemos otros que estamos desarrollando mucho con las telco. Vemos en la banca también todo lo que tiene que ver con atención al cliente, cómo responder mejor. Pero no son solo casos. Uno tiene miedo si la inteligencia artificial nos puede reemplazar o no. Pero estamos viendo muchos casos de call center, por ejemplo, donde los agentes de inteligencia artificial hacen que sea más eficiente las respuestas que hace una persona. ¿Sí? También tenemos casos... BIM, ¿todos usamos BIM o no? De Microsoft. Sí, hay unos y otros, pero en general se usa. Por supuesto. Bueno, BIM justamente está utilizando en este momento los graphical processor units, ¿sí? que ofrecimos nosotros en una alianza, en parte de esta alianza colaborativa que hicimos con Microsoft. Y tenemos muchos casos que están en curso en este momento. No los podemos contar por temas de confidencialidad, pero les puedo asegurar que los bancos más importantes, más importantes aquí en Colombia, están trabajando con nosotros. Organismos del Estado, las telcos y todo tipo de empresas. Empresas de manufactura, los retailers también están viendo cómo mejorar, por ejemplo, hacer el stock en tiempo real. Con una foto, con un video, entender si les está faltando justamente stock y cómo puede ser más just in time los procesos de reposición de stock. Entonces estamos viendo casos súper interesantes que justamente los estamos repasando aquí. Germán, a nivel de la nube híbrida que estamos viendo, ¿las empresas están confiando o todavía hay ese recelo también? Vos sabés que sí existe el tema del híbrido. Y lo vemos de dos aspectos fundamentales que tienen que ver con los lanzamientos. Hay un lanzamiento que hicimos que se llaman las regiones dedicadas. Nosotros ya tenemos 85 regiones en el mundo. Somos el hiperscaler con mayor cantidad de regiones en el mundo y tenemos proyectado llegar a 169 en el próximo año y medio. Y eso incluye las regiones dedicadas. Es un modelo que armamos donde, arrancando solo con 3 racks, ya los clientes pueden disponer de todos los servicios de nube en su propio data center. ¿Y dónde sirve eso, Felipe? Para los clientes justamente que no pueden ir a una nube pública. ¿Por qué? Porque no va a haber nubes públicas en todos los lugares del mundo. Pasa mucho quizás en las islas del Caribe, donde tenemos clientes que quieren tener la data ahí, por problemas de latencia y por temas regulatorios. No quieren sacar temas de soberanía de datos. No quieren sacar los datos del país. Nosotros ya tenemos este modelo de regiones dedicadas, que vendría a ser un mundo híbrido y que además puede integrarse con una nube pública. Entonces sí estamos viendo estos modelos híbridos acá en el mercado. Y la otra parte que les quería contar es esto. Nosotros las regiones de nube que estamos abriendo, cambiamos una política al no. Antes era competíamos con el resto de los super-skaters, con Microsoft, con Amazon, con Google. Hoy ya estamos con una estrategia de cooperar en lugar de competir. De cooperar. Por eso estamos abriendo regiones de nube adentro de los data centers justamente de Microsoft, que ya están disponibles en el mercado. Los de Google, que ya se están disponizando en estos días. Y los de Amazon, que a principios del año que viene, ya van a estar empezando a estar disponibles, porque fue el último anuncio que hicimos. Ferman, ¿cómo tener lo mejor de todos los mundos? Exactamente. Los clientes quieren choices, quieren alternativas. Hay clientes que ya comenzaron con un hyperscaler y les cuesta salir y hablar una landing zone con otro. Entonces con esta estrategia cooperativa pueden tener el mejor de los dos mundos. Clientes que tienen muchas aplicaciones tradicionales Oracle, las quieren subir a la nube y pueden usar lo mejor de las dos nubes en un único, digamos, en una única región de nube, en un único data center que va a estar integrado. Los de, por ejemplo, Microsoft con Oracle y lo mismo con Google y con Amazon. Ferman, acá en Colombia tenemos un dicho muy particular y es que no les salga lo roto por lo desposido. Entonces, ¿cómo pueden las empresas dar ese paso sin que les salga tan caro? Probando. Hoy la nube vino para democratizar el mundo de la tecnología. ¿Qué significa esto? Que se paga por uso. Entonces, ¿qué recomendamos y cómo estamos viendo los proyectos de forma más ágiles? Probando. Tengo una idea. Armo una prueba de concepto. Funciona, la paso producción y le sigo disponibilizando recursos. Si eso después no funcionó, se cae, listo, apago los servicios de nube y dejo de gastar dinero en eso y lo sigo gastando en otros procesos. Así funcionan y piensan, por ejemplo, todas las startups. Saben que de 10 proyectos, solo 2, o sea, el 20% son los que van a terminar con resultados positivos. Entonces, la nube permite avanzar en los 10, invertir la mayor cantidad de dinero o recursos en el 20% que mayor resultado les va a dar. Germán, la gente los ve en todos lados, en la fórmula 1, en el fútbol, pero todavía hay muchos gerentes que les da miedo, físico miedo, a nivel de seguridad, subirse a la nube. ¿Qué le podemos decir a ellos? La seguridad es parte de nuestro ADN. En la nube, pensemos esto, hoy ya se están generando ataques a través de la inteligencia artificial. Los hackers utilizan inteligencia artificial para generar ataques. No hay mejor forma que defenderse de ataques generados por inteligencia artificial que defenderse justamente con inteligencia artificial. Pensemos a las organizaciones y tienen que preparar a las personas, actualizar el software, tener toda esa capa operativa disponible y actualizada hasta el último minuto, qué tan difícil es y qué tan costoso es. Entonces, nosotros hoy en la nube pública estamos disponibilizando todos esos tipos de servicios de seguridad para que justamente se queden tranquilos, que van a disponer de todos, todos los componentes para que los puedan activar rápidamente y asegurar justamente eso es lo que necesitan, la seguridad. Hoy nadie está accediendo también un ciberataque. Entonces, asegurar primero con todos los mecanismos, con todas las herramientas actualizadas que tenemos y adicionalmente preparar arquitecturas de disaster recovery, si se me rompe, se me cae o me atacan acá, puedo levantar y seguir operando en otra región de nube, por ejemplo, que es lo que hoy esperan también los usuarios, que no se queden sin servicio, sobre todo en lo que tiene que ver con aplicaciones de emisión crítica. Un cliente muy importante para nosotros es el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Fue el primer cliente. La CIA también, en Estados Unidos, también utiliza toda la nube pública y todos nuestros mecanismos de seguridad. Bueno, si esos grandes confían, entonces ya eso nos da una base para confiar. Gracias, Germán. Muchas gracias, Felipe. Y saludos a todos a la audiencia.